Bueno, vamos a recibir a Gustavo Fangenbaum en nuestro columnista de filosofía y hoy vamos a hablar... No, se está hablando ya del amor. Vamos a hablar del amor segunda parte. A ver qué nos trae para hoy. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, si tienen ganas de que sigamos hablando del amor para empezar a hablar un poquito más de filosofía, si quieren podemos hablar un poquito de la frase amor platónico. Claro que sí. Mucho, ¿no? Y se usa bien cuando uno siente afecto por una persona, incluso la idealiza, pero no tiene interés en avanzar más allá, no tiene interés, por ejemplo, en besar a esa persona o en tener una relación, sino que le alcanza con mantener ahí esa relación idealizada. Hay un límite así, puede ser hasta acá, hasta acá y hasta ahí nada más. Entonces se dice que es un amor platónico. Como que no se concreta. Está en ese plano. Si se concretaría, dejaría de... Claro, no se concreta en el plano carnal. Exacto. Por ahí se concreta en otro plano. Perfecto. Que es el del afecto. Entonces esto efectivamente viene del nombre de un filósofo, que es Platón, que vivió en Grecia Antigua y finales del siglo V, principio del siglo IV a.C., uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía, y que habló bastante sobre el amor. Hay todo un tema con las traducciones, porque nosotros creemos que el amor es una cosa, pero nosotros tenemos una palabra que es amor, pero la usamos de muchas maneras. Y tal cual. Alguien ama al carnaval, ama a sus hijos, ama a su pareja, ama a su ciudad. Podríamos decir, a veces se habla, por ejemplo, de que hay un campo semántico, es decir, una zona de significados. Están relacionados, pero no son lo mismo. Porque si vos, por ejemplo, amás a tu celular, me encanta el celular que me compré, lo amo, pero ¿qué pasa? Es un poco metafórico eso, porque un elemento básico del amor es que es una relación de dos. Tiene que haber algo de reciprocidad, aunque la otra persona no sienta lo mismo. Pero con el celular, digamos, no hay un sentimiento recíproco por parte del celular hacia vos, porque es una máquina. Uno lo proyecta, ¿no? O lo puede poner casi en el lugar de una criatura, al celular alguna. Pero no es literalmente amor. Entonces, ¿por qué digo todo esto del significado de las palabras? Porque el término en griego ahí es eros. Tienen otras palabras para amor. Por ejemplo, hay otra palabra que es filia, que cumple, digamos, otro lado del campo semántico, cubre filia más relacionado con la amistad, los amigos, el afecto que uno ama también a sus amigos. Y la raíz de la palabra es la misma. Está ahí ese am que viene, bueno, no importa, viene de la misma raíz, del mismo indoeuropeo que es ama. Que está en amigo y está en amistad y está en amor. Entonces, ese amor más, ese afecto que uno siente por los amigos, que quiere que les vaya bien, a eso se lo llama filia en griego. Otro día podemos hablar de eso, Aristóteles habló mucho de eso. Pero hoy vamos a hablar de eros. Eros era un dios, era una divinidad para los griegos. Es lo que para los romanos es cupido, ¿no? Es separado, ¿no? Es cupido. Sí, sí, sí. Es ese angelito, ¿no? Que lo vemos con el arco y la flecha. Claro, claro. Cuando la flecha te atraviesa, chau, estás perdido. Es el amor apasionado, ¿no? El amor que te arrebata, que te posee. Ese es, entonces, eros. Y de eros es que habla este filósofo Platón. Sobre todo en un diálogo muy lindo que se llama El Simposio. El Simposio es un diálogo donde se juntan una serie de personas ahí en Atenas. Había uno que se llamaba Agatón que había ganado una competencia de tragedias. Su tragedia había sacado el primer premio. Y a la noche hacen peña y se juntan en la casa de Agatón, invitan a algunos amigos a festejar que él había ganado el premio y están todos ahí acostados en sus camastros, viste, como en los, viste, que están, que se ve a veces. Sí, sí, claro. Que están como acostados, pasan los esclavos, les sirven vino, les sirven comida. Y dicen, para entretenernos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos discursos sobre el amor. Y hay distintos discursos sobre el amor, hay varios que son muy famosos. Todo esto es lo que escribe Platón. Y uno de los discursos es el de Sócrates. Y lo que plantea Sócrates, pero que en realidad es Platón el que está escribiendo, ¿no? Sócrates aparece como un personaje del diálogo. Lo podemos traducir así. Lo voy a decir de otra manera, como lo dice Hitler. Sí, sí, lo entiendo. Viste que cuando vos estás enamorado realmente, en el momento que estás enamorado, tenés la sensación de que es un sentimiento indestructible, de que es eterno, de que eso es imposible que cambie. ¿Sí? Está totalmente idealizado. La persona amada, el objeto de amor, está idealizado. Sin embargo, esto es contradictorio. Porque, por ejemplo, es típico que esto, digamos que a veces los atributos de la persona que nos enamora son lo más cambiante. Por ejemplo, su belleza. Y la belleza de la juventud algún día no va a ser la misma. Incluso si vos la idealizás y decís es la persona más buena o más inteligente que conozco, después en algún momento, como esa persona es un mortal más, es una persona con virtudes y defectos como todos nosotros, en algún momento vas a ver algo que no te gusta. Entonces, esta es la contradicción. Uno ve algo que es eterno, indestructible, perfecto, o le parece por lo menos así, y, sin embargo, resulta que el objeto de amor es lo que Platón llama del mundo sensible, es decir, del mundo de las sensaciones cotidianas. Es algo cambiante. Hoy es hermoso, pero por ahí mañana lo ves sin maquillaje a las 7 de la mañana y lo ves desde otro ángulo. Aparte se empieza a parecer, yo creo que tiene que ver con esto también, Gustavo, ¿no? Cuando uno, que todos lo hemos pasado, esta cuestión como más de idealizar, y después uno, en algún momento, o a mí me pasa por lo menos, yo empiezo ya a encontrarle características como comunes a cualquier otra persona. Digo, no, bueno, pero esto es igual a esta otra. Empieza a ser como una persona más del montón, por decir. Pero uno así todo puede seguir el hijito de la, ¿no? Y ahí viene el desamor, entonces. Ahí tal vez ese amor pase de ser eros, de ser pasión, a convertirse en otro tipo de afecto. No necesariamente tiene que morir, pero tal vez evoluciona uno se transforma en otro tipo de afecto. O tal vez puede pasar también que se acabe el amor o el enamoramiento. Esto uno lo podría explicar en muchos niveles. Podría hablar, por ejemplo, hay gente que estudia la neurofisiología del amor, ¿no? Lo que pasa con los neurotransmisores y las hormonas. Es decir, que hay algunos químicos que inundan tu cerebro en el momento del enamoramiento, que después esto es un efecto que, en general, tiende a disiparse. También podrías hablar de cuestiones culturales, de lo que decía Pato, digamos, del efecto de acostumbramiento, de que uno empiece a ver las cosas que al principio lo sorprenden y ya no lo sorprenden. Pero lo que me interesa a mí, para esto, para hablar del amor platónico, es la vuelta que le da ahí Platón. Lo que propone Platón es que ese amor es genuino, pero que uno en realidad no está enamorado de esa persona, sino que está enamorado de la belleza en sí. Lo que te atrae es la belleza. La belleza se hizo presente, se encarnó en esa persona. Y lo que decía Pato de la generalidad es, tal vez vos te desenamoras de esa persona, suponete que a los seis meses o el año te enamoras de otra. Y entonces de nuevo te fascina la belleza. Pero tal vez te empezás a dar cuenta entonces que no era ni la persona A, ni la persona B, ni la persona C, sino la idea de belleza en sí misma que se hizo presente en esa persona. Entonces esto es lo lindo de la filosofía. Hacés como un movimiento como de ascender, como de subir. Ah, no era ni Josefina, Romina, Luciana, sino que era algo que es común, o si quieren Roberto, Manuel, José, para hacerlo para los dos lados. No era esa persona individual, sino algo que se presentó ahí, pero que me remite a un nivel superior, a la idea de belleza que está presente ahí. Y eso por qué no lleva al amor platónico? Porque entonces uno se da cuenta, bueno, no se trata de poseer físicamente a una persona, sino que uno puede aspirar a algo más elevado, que es conocer esa idea de belleza. O sea que para la filosofía, el ser humano se enamora de la belleza. Para la filosofía platónica, en esta versión, un poquito, si quieren, popular, digamos, de divulgación, es así. Digamos, está bueno para Platón enamorarte de una persona, pero está bueno también no quedarte ahí. Lo mismo te podría pasar, y esto lo dice Platón, cuando vos te fascinás con una acción individual de un político, y decís, esta persona hizo un acto de justicia, y vos pensás que lo genial es ese acto de justicia individual. Pero puede pasar lo mismo. Esa justicia, si resuelve una situación específica, va a tener efectos limitados. Pero cuando ves muchas acciones justas, lo que empezás a admirar es la idea de justicia en sí. Y si vos podés ascender y tratar de conceptualizar qué es la justicia, ahí vas a tener una mejor guía en tu vida que seguir al político A o seguir al político B. Vas a pensar conceptualmente y vas a fascinarte con la idea de justicia. Entonces esto es como un ascenso que uno hace. Gustavo, y esto que... Tu pregunta, Pato, a ver. Sí, no, no, porque hay varias cosas que quiero preguntarle. Pero bueno, esta cuestión que siempre y últimamente se dice, se habla sobre elecciones. Obviamente ya conocemos frases de poeta muy conocido que dice como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuese un rayo que te atraviesa y te parte los huesos. ¿Realmente es así? ¿Se puede elegir en el amor? ¿Existe esto? Bueno, digamos, desde la filosofía somos siempre muy jodidos en la respuesta. Claro, por eso. Porque todo depende, digamos, ¿qué pasa? Cuando uno está hablando popularmente o en un contexto con amigos, es más fácil tomar partido, ¿no? Y decir, sí se puede elegir porque uno, por ejemplo, va construyendo sus valores o va construyendo su persona o se va educando de cierta manera y las elecciones que uno toma son resultado de elecciones anteriores. O también puede decir, no, en realidad hay algo, como vos decís, que nos atraviesa, algo que a veces no sabés que es un rasgo de otra persona que te hipnotizó, que te hechizó, ¿sí? ¿Y por qué digo que los filósofos somos jodidos? Porque lo que vemos es bueno que es todo relativo, que todo depende del nivel de análisis que uno toma. Eros representa eso, representa ese nivel de análisis. Es decir, el nivel donde estás atravesado por el flechazo, donde estás poseído. Pero, de nuevo, lo que traigo hoy es esto que hace, este giro que le da Platón, que es decir, pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos en el flechazo, veamos que este flechazo, este deseo que sentimos de acceder al objeto de nuestro amor, en realidad no quedemos fascinados en la imagen de la persona que amamos. Es en tanto que esta imagen representa algo mayor, algo trascendente incluso, que es por ejemplo el ideal de belleza. Y entonces le das otra vuelta ahí. Y, de hecho, el diálogo termina, esa obrita que les estaba diciendo, el simposio, con que se presenta un muchacho, que es Alcibiades, que estaba enamorado de Sócrates. Y termina, después de toda la discusión filosófica, termina en una escena que le hace Alcibiades a su maestro, Sócrates, del cual estaba enamorado, diciéndole tanto tiempo que pasamos juntos y tantas oportunidades que tuvimos y nunca pasa nada entre nosotros. Y Sócrates le hace chistes nada más. Y hay como una enseñanza, como una moraleja que queda en esa historia, porque si Sócrates hubiera accedido a las insinuaciones de Alcibiades, bueno, era una historia de amor más. Le daba lo que, digamos, tenían un encuentro, le daba lo que quería y la historia terminaba ahí. Pero Sócrates con ese no. Lo que habilita es precisamente el amor platónico. Es decir, no nos encontramos sexualmente, entonces vos seguís deseando, Alcibiades, que podés llegar a aspirar a otra forma más alta, más trascendente, de relación con esto, con la idea de belleza, o con el conocimiento, con la sabiduría. Bueno, sería como lo mejor, como siempre digo, para no sucumbir ante el amor, Gustavo. Porque eso nos pone realmente... Siempre es eso, siempre es eso. Se sucumbe, decimos, bueno, pero... Podés pensar, podés tener esa salvaguarda la próxima vez que sucumba frente al amor, recordar, bueno, no estoy enamorado de esta persona en sí, sus atributos son pasajeros, son... Mañana, si me quedo con esta persona, mañana o pasado, ya le voy a encontrar los defectos. Pienso en el amor platónico, haciendo un nivel más... Es que eso estábamos hablando ahí fuera de cámara, yo le decía a los chicos que esa era mi técnica para no sucumbir ante el amor. Le decía que era esto, ¿no? Por ahí no conociendo tan a fondo el tema, pero habiendo leído todo, es como una estrategia que uno va haciendo. Lo mismo que me fascina en esta persona podría haberme fascinado en otra, porque las dos, en último término, las veo como presentaciones de esta idea de la belleza. Fantástico. Cómo me gusta hablar del amor así, a este nivel, ¿no? Sí, claro, es otra cosa. Y hoy también, mira, nuestro equipo, nuestro productor de piso decía, yo como que no siento amor, decía él. Y teníamos el otro lado, que es nuestra movilera, también parte del equipo, Dana, que decía, ay, yo amo todo. Yo amo todo, todo el tiempo. Bueno, una persona no amar. Perdón, quiero seguir con eso. Después te respondo también. Me hiciste acordar, Alejandro Dolina, tenía en la radio, en un momento, un sketch, un número muy cortito, muy divertido, que era que él, cada vez que subía al colectivo en Buenos Aires, se enamoraba de una pasajera. Entonces, porque la pasajera estaba en el fondo, él estaba delante, recién había sacado boleto, y le decía, señorita, ¿en qué parada se baja? A ver si tenía tiempo. Claro. Sí, sí. Bueno, y ahí se bajaba la chica y le rompía el corazón. Y yo creo que en la subjetividad, digamos, las subjetividades son distintas, pero la subjetividad humana, tendemos a generar estos vínculos de amor y de pasión con nosotros. Y hay algo que engancha con el amor platónico, que es un término que usó Freud, que es la sublimación, que es que a veces estos impulsos amorosos, o pasionales, o sexuales incluso, por alguna razón se desvían, como es parecido a lo de Platón. En lugar de estar orientados, por ejemplo, a un objeto de deseo, uno es como que los desplazan a otra aspiración más elevada. Entonces, digamos, esto puede ser desde la señora que tiene siete perritos, y son como sus hijos, donde por ahí está esta necesidad de conectarse maternalmente, está como desplazada, y es un ejemplo de Freud, está como desplazada a otro objeto. Puede ser alguien que es un coleccionista, puede ser alguien que se dedica a la política, a la música, a la literatura. A veces uno encuentra eso, alguien que su carga libidinal, su carga pulsional, su pasión, en lugar de estar orientada hacia otra persona o hacia un objeto sexual, está sublimada, está como elevada y a otro plano, desexualizado, muchas veces. Bueno. Bueno, Gustavo, siempre es apasionante y hermoso para nosotros recibir...